Pesan números enteros a una matriz cuadrada de 3x3. Arrojar un vector, la suma de la fila, mostrar dicho vector, generar la matriz trapuesta, mostrar dicha matriz. No sé si llego o no, pero bueno, vamos a ver. Bien. Brenda, ¿ya lo hiciste? ¿Ya hay un avance? Si hay un avance, lo hacemos en pantalla. No, no sé, digo Brenda, Brenda siempre lo hace al toque, Brenda tiene esa facilidad. ¿Ya hay un avance, Brenda, o no hay ningún avance? ¿Está, Brenda? No, me parece que no está. Bueno. Seguimos. Entonces, CLS. ¿De cuánto era la matriz? De 3x3. Si quieren, DIMM 3x3. Y DIMM T 3x3. Uno es la, ahí está justo apareciendo Brenda. Uno es la matriz M y la otra la matriz transpuesta. ¿Está bien? Bien. Bien, ¿qué más? ¿Qué nos decía, perdón? Arrojar un vector, en un vector, la suma de la matriz. ¿Pero qué decía primeramente? Se ingresan números enteros a una matriz cuadrada de 3x3. Eso lo ingresa el usuario. Así que hay que usar input. Por I igual 1, tu 3. Por J igual 1, tu 3. Input, ingresa el componente, coma, M y J. Next I, next J. ¿Hasta ahí se entendió lo que dice? Sí. ¿Y ahí que generé la matriz? No la estoy generando. La estoy... Estoy armando para qué? Para generar el ingreso de la matriz. Porque hay input, ¿entienden? Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Qué había que hacer? ¿Ahí ya estamos? Profe, cuando las matrices son cuadradas, no es necesario hacer eso de dimensión M o dimensión T, ¿no? ¿Cómo? Lo de la dimensión. ¿Hace falta ponerlo? Porque en el anterior no lo pusimos y funcionó igual. Y en este no hace falta, porque si anduvo con 4x4 no hay problema. Creo que recién empieza cuando es 5x6, 7x7, 8x8 con números, con más cantidad de filas y columnas es donde falla, ¿entienden? Ah, buenísimo, gracias. Así que por ahí si le llega a pasar, no sé, no pones nada, y en 5x6 falla, puede ser porque no hiciste el dim, ¿está? Ah, ok. Si quieren que no le falle nunca, hagan eso. Y listo. Ah, claro, ya dentro de todo nos acostumbramos a que ya esté puesto. Claro. A ver, en un programa mío, si yo les propongo en un final resolver un problema, que pongan el dim o no pongan el dim, a mí no me cambian nada, ¿se entiende o no? El dim es para que no le falle el programa en QBASIC, para eso sirve el dim, ¿está? Que sería dimensionar la matriz. Le estoy indicando cuál es la dimensión máxima que va a tener esa matriz, ¿está? Profe, ahí no sería next, J, o sea, J sería arriba y abajo y. Lo hice a propósito para saber si estaban atentos, porque viste, como veo que no están muy atentos. Claro, claro, imagínense. ¿Vio? Eso me sonó al chavo, Profe. Ah, perfecto, vamos. Seguimos. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora dice arrojar en un vector? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar o no? Sí, profe. Bueno. Esto es para ingresar, ya está. Listo. ¿Qué más decía ahora? Arrojar en un vector la suma de las filas. La suma de las filas, correcto. Bueno, bien, entonces, por I, igual 1, tú 3. Por J, igual 1, tú 3. ¿Esto para qué? Para recorrer la matriz. ¿Está? Con esto estoy generando los subíndices de la matriz. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Dice que tengo que alojar, ¿qué cosa? La suma de las filas. Bien, entonces. Voy a hacer S es igual a S, que sería el acumulador. ¿Está bien? S, F, suma de filas, como ustedes quieran poner. Ah, está bien. ¿Puedes poner? Yo puse suma y entre paréntesis I. Para... Bueno, eso es una opción. Vamos a hacer de dos opciones. Una opción es esta, entonces. Lo quieren hacer ya directamente con el vector y ¿listo? S subí es igual a S subí más... El drama de esto es que iba a valer... No, perdón. Sí. Pero está bien. M de IJ. Lo hacemos así si quieren. Entonces, ahí ya generas el vector de una. Entonces, next J, next I. Después sería for... I igual a 1, to... ¿Cuántas componentes va a tener este vector? Pregunto. Tres. Tres, ¿por qué? Porque I va de 1 hasta 3. ¿Entienden? I va de 1 hasta 3. Así que ahí te va a tener tres componentes. For igual a 1, to 3. Pero fíjense ahora. Y quiero que me digan. Print SDI punto y coma next I. ¿Por qué dice esto? ¿Está bien o está mal? No, está bien, porque así suma solamente las filas. Porque la fila es la que no... No, 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 no. No, no. Nos pide de la fila nada más. Sí, la suma de las filas. ¿Qué estoy imprimiendo acá? Me pide mostrar el vector. Estoy mostrando el vector. El vector. Acá estoy haciendo la suma de las filas. Acá siempre se hacen la prueba de escritorio. I siempre vale 1. A medida que va cambiando J. Y acá siempre vale 1. Y J va cambiando 1, 2 y 3. ¿Se acuerdan cómo hacían los cambios que yo expliqué? Los de la prueba de escritorio. ¿De los for? Sí. Bien. Entonces. Acá lo único que hice que fue mostrar el vector SDI. S subí y ojo, error muy común. Primero. Cuando digo que me imprimen el vector, me hacen esto. Esto me imprimen así, miren. Eso está mal. Porque ahí que me está imprimiendo solamente. El S de 4 sería, si se quiere. Es decir, el valor de vector en la posición 4. ¿Por qué? Porque el siguiente de J último pasó de 3 a 4. Cualquier cosa. Se hacen así. Es decir, no entienden qué es un vector básicamente. Porque si yo imprimo las componentes de un vector, un vector tiene varios valores que tiene que imprimir. Si yo pongo print S subí, imprime cuántos valores? Uno solo. Uno solo. Y encima me va a imprimir cero. ¿Por qué? Porque en la componente 4 no hay nada encima. Va a imprimir cero. ¿Entienden? Error muy común. Otro error muy común. Aunque uno podría decir, está bien. Pero yo lo considero como mal. Me ponen acá. For I igual 1 a tu 3. For J igual 1 a tu 3. ¿Para qué quiero J? Claro, si yo te hice una matriz. No es una matriz, es un vector. ¿Para qué quiero J? Ni siquiera aparece J acá. A ver, ¿para qué me sirve? Uno puede decir, bueno, no, no está tan mal. Porque a nivel programación no molestaría nada. Pero a nivel entendimiento, me está diciendo que está haciendo cualquiera, digamos. ¿Me siguen? Entonces sí lo considero como un error. Es más, ¿quién era que me preguntaba hoy por lo de la compu? Que yo le dije, mirá que la compu te hace caso a vos, no a... ¿A quién era que le decías? ¿A Fernández? No, ¿quién era? ¿A Sara? ¿A Sara? Presente. A Sara. A Cobarrubia. Sí. Bien. Cobarrubia, si vos pusieras... For J igual 1 a tu 3. Next J es más, vos estarías chocha a la vida porque cumpliría con lo que hace, ¿entendés o no? pero lógicamente está mal porque digamos, ¿para qué hiciste ese for? si no sirve para nada, es porque vos creés que como tema vector, el chip tema vectores ah, pero si es vector, no perdón tema matrices, si tengo tema matrices for igual uno, for J igual uno es como que viene de memoria, ¿viste? ahora, imagínense si yo le digo no se sabe previamente la cantidad de filas y columnas ¿qué tendría que usar si no sé previamente la cantidad de filas y columnas? ¿qué tendría que usar? ciclo indeterminado ¿el form me serviría? no, ni un indeterminado ¿tendría que usar un qué? ¿un hacer mientras o un repetir hasta? un ser hasta porque recuerden que el for es una estructura ciclista nada más while, ¿no? el while es do while do while el do while do while do while o repeat until el hacer mientras o repetir hasta el hasta entonces, ¿se dan cuenta? es decir que acá estoy mostrando vector bueno Brenda, ¿lo pasaste ya? yo ya tiré confiado, viste yo digo Brenda, ya lo... no, profe porque entré tarde y armé algo yo y lo tengo algo distinto mire dale, a ver, dale lo muestro igual compartilo y lo daste yo me agarro fiaca compartilo, dale profe Sara, de nuevo no encuentro la opción para que pueda compartir ah, pará, pará para que te habilito la secretaria parece Brenda no tenés fondo de cosas bien, perfecto eso hice profe pero no sé porque vi que estaba algo distinto bueno, no importa bueno, justamente cerrá la pantallita negra andá para el costado bien ella hizo lo que iba a hacer yo al principio ¿cuál es? la única diferencia está acá ¿se puede ver en mi pantalla? ella, ¿qué hizo? a ver, marcame el AC es igual a AC no, arriba, ahí nosotros, ¿qué pusimos? ese subí ya generamos el vector de una ella, ¿qué hizo? ella, ¿qué hizo? el acumulador para el vector primero acumula y cuando termina de recorrer toda la fila ¿qué dice? sum i es igual a AC es decir lo que acumuló sumando lo guardó en el vector ese sería el ese subí nuestro sum i le puso ella es lo mismo pero ojo acá hay un detalle y es muy importante tenerlo en cuenta anótenlo esta es otra opción una alternativa a ese ejercicio ¿qué es lo bueno de esto? miren qué hace después ¿qué hace después? Brenda, debajo ahí al toque contá un poquito ¿por qué pusiste eso? y para que vuelva a valer cero cuando salga entonces después cuando vuelva a sumar si no me guardaba el valor cuando probaba me tomaba el valor de la suma de la fila y me lo adjuntaba digamos a la otra suma que hacía ¿a vos qué te pasó? ¿el AC igual a cero no lo habías puesto anteriormente? claro no no me lo puse lo imprimí y cuando me imprimía es como que me iba sumando primero la primera fila después la primera con la segunda después la primera la segunda y la tercera claro a ver borrale al AC igual a cero así lo vemos así lo ven todos es como que la variable adquiere ese número y bueno después arranca con ese número por eso lo que digo la compu es lo mejor que hay es lo que te abre la cabeza la compu porque cometés el error a ver acá no hay ningún error Sara mirá fíjate está todo en azulcito pero no hace lo que tiene que hacer fíjate fíjate suma de la fila 6 que sería tendría que ser 3 correcto la suma de la fila 2 tendría que darme 15 y la suma de la fila 3 me tendría que dar 24 nada que ver ¿se entiende o no? ¿y eso por qué es? porque suma toda la fila pero suma lo anterior así que ¿entienden? hizo 1, 2, 3 me dio 6 4, 5, 6 acá me da 15 pero 15 más 6 6 más 6 21 21 ¿entienden? va sumando entonces ella ¿qué hace? cerrá entonces ¿qué hace ella? dice bueno no a ver vamos para adelante ahí está dice AC es igual a 0 dice ¿por qué es eso? porque el acumulador cuando termina de asignarle cuando recorrió toda la fila lo hace valer 0 el acumulador ¿para qué? para que cuando vuelva a sumar de nuevo la segunda fila el acumulador vuelva a valer 0 de nuevo ¿está? a ver nosotros al hacerlo directamente con ese subí nos ahorramos ese problema nos evitamos todo ese tipo de problemas por eso no sé si ustedes miran el video después se van a dar cuenta que yo dije ah bueno porque creo que me dijeron ese subí o ese entreparen listo y encaré para ese lado pero en mi cabeza yo tenía iba a hacer esto bien perfecto estamos bien entonces Brenda bien ¿qué nos quedaría ahora? la matriz transpuesta creo que te digo fíjense print acá está el vector y acá lo que haces es mostrar la matriz ¿no? claro sí porque quería ver si estaba bien bien ahí de nuevo porque quería ver si estaba bien ven que todo ese laburo te da aprendizaje ahí es donde se aprende ahí es donde aprendes a full bien buenísimo entonces ahora nos queda hacer lo de la transpuesta ¿o no? sí sí bueno dale ya me agarró fíjate acá vamos acá nomás directamente en pantalla dale metele ahí a continuación ahí sí como es transpuesta y es transpuesta cuadrada no hay problema ¿me entienden o no? bien entonces for igual 1 tú 3 for j igual 1 tú 3 oh buenísimo ni siquiera escribo se escribe solo buenísimo esto es alucinante perdón Brenda así da gusto la clase bueno bien ¿qué tenemos que hacer acá? generar la transpuesta entonces yo voy a decir T de IJ no ponés T de J ahí es igual a quién pregunto M M de quién de IJ muy bien M de IJ perfecto que sería NUM IJ ah perdón si no dije nada NUM está bien porque ella la llamó NUM listo ya está vean que no nos confundamos con la versión que hice yo en la que hizo usted era DIM ¿no? no era M M M M M M M y T ah está bien bueno Next I Next J Next I bien vamos a mostrar la transpuesta ahora por I igual 1 tú 3 por J igual 1 tú 3 print T de IJ T de IJ igual no no hay que nada poné punto y coma querías poner J ahí ¿no Brenda? ¿por dónde? querías poner querías poner J ahí ¿no? sí bueno vemos ahora qué pasa Next J Next I Next I ah tenemos un no hay que nada no hay que nada bueno ejecutemos espera un poquito que copie la gente espera un poquito que copie cierto que estoy al pizarrón ahora ¿cómo? cierto que estoy al pizarrón pensé que ah claro ahora sos pizarrón espera un poquito Rafael ¿le puedo preguntar algo mientras? dale eh tengo un problema que no sé a dónde me guardó el QBasic y me cuesta ubicarlo no lo encontré ahora poné buscar en la lupa poné buscar QBasic porque me aparece uno pero no es ese y me costó la otra vez también encontrarlo y poné QB entonces QB pone QB asterisco punto asterisco ok buscar QB asterisco punto asterisco está bien ahora lo busco fíjate a ver si cuando va a ver así bueno ejecutalo nomás Brenda a ver qué pasa una estrategia también interesante que es la que usó Brenda es poner uno dos tres cuatro cinco seis bien original entonces sabe cómo viene la mano ahora lo encontré gracias profe habría que haber puesto un print más ¿no? como para que se separe ya estaba por poner siempre bueno vamos a verlo así ¿quedó bien? ¿quedó transponida? sí quedó transpuesta ¿quedó transponida o no quedó transponida? sí quedó transpuesta bien entonces Brenda si hubieras si hubieras puesto print T J coma I ¿hubiera estado bien? no porque lo que dice a ver esto se lo graban I I y J son variables no es ni fila ni columna I y J son variables que depende de donde las ubique se comportará como una fila o como una columna ¿se entiende? uno a veces por inercia siempre cree que I es la fila y J la columna pero en realidad no es la ubicación profe claro vos fíjate marcame por favor cerrame la por favor la pantallita negra vamos arriba adelante ponelo bien anda bien al costado ahí está bien fijate en el primero allá arriba en la línea 4 por ejemplo dice I y J pero en NUM ¿qué tenemos? I y J I se comporta como fila y J como columna ahora si voy en la traspuesta andá la traspuesta fila 22 fíjense acá cuando yo hago la trasposición cuando hago la traspuesta fíjense yo digo que la traspuesta la fila pasa a ser columna y la columna pasa a ser fila sí ahora cuando yo voy a imprimir fila 27 yo recorro la matriz normalmente la tengo que volver a recorrer desde dónde desde 1 1 1 2 1 3 ¿se entienden ahora? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ¿se entiende? Brenda ¿entendiste vos también que ibas a hacer eso? sí, profe ponelo así lo probamos poné J y poné I que uno podría decir bueno como estoy imprimiendo la traspuesta imprimo J imprima I J como I porque uno puede decir bueno, no es la traspuesta J como I ahí está bien poné 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 print traspuesta ya está está bueno el problema aparte nos queda poco tiempo eso es lo bueno como les digo lo de la máquina al usar la máquina empezás a ponerle chuchería cartelito aparte motiva más bien lo de la suma quedó bien al final ¿ven? 6 15 24 ahora está bien suma bien ¿no? bien claro volvió a copiarlo igual está bien pero entonces uno puede decir pero está mal mi traspuesta no porque le estoy cambiando el orden de la fila y la columna mi traspuesta está bien el problema es que yo no imprimí ¿qué? como corresponde es como que la hice ¿saben lo que hice? la traspuesta de la traspuesta hice imprimí imprimí la traspuesta de la traspuesta la traspuesta ah claro entonces vuelvo a qué porque yo ya traspuse dos veces ya traspuse y después imprimí la traspuesta de la traspuesta entonces me queda de nuevo la original por eso entonces cerramos me quedan claro luego pensé que como uno tiene la traspuesta decimos que J y entonces para imprimir pensamos que tenemos que volver a imprimir pero no ahí está muy bien se entendió bien bueno cerrá la ah no esto no esto me parece a mí lo del tiempo no dije nada que me quedan 10 minutos me pareció a mí vos no bueno listo entonces ahí ya pueden ahí está mirá bueno para que quede mejor dale ahí está ejecutalo y que quede lindo ya y cortamos ya la grabación aprovecha y le pongo color entonces está bien ponele color dale profe y si ponía directamente imprimir acá directamente num j i me imprimía la traspuesta pero no la generás ah bien bueno me faltó un print capaz acá corre un poquito más para el costado así se ve la programación por favor Brenda ahí si no pero la pantalla azul ponete más para el lado yo la veo bien a las dos ah entonces a mí se me ve bueno yo también la veo corrida ahí está dale poné el puntero del mouse más del lado izquierdo Brenda más 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 eso ahí está ahora sí ahora sí eso tiene que ver con la resolución de las pantallas viste si tiene una pantalla de no sé de 30 pulgadas se ve todo claro no por eso yo decía yo lo veo bien no digo claro claro tiene que ver con 30 por eso no 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 tanto no tanto no 21 pulgadas capaz que yo agarre hay que ver sí 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 tiene que ver con la resolución igual ah la cantidad de pixeles bueno dejo de compartir está no no todos copiaron si la copiaron dejamos de compartir y cortamos ya y empezamos con aplicada dentro de 10 paso captura igual de los ejercicios así que no ¿que qué? paso captura igual todo de los ejercicios ¿cómo? al grupo que nosotros nosotros al grupo que tenemos de whatsapp ella siempre sube las capturas de los programas que hace porque hay chicos que no están entonces se los pasa ella al grupo los que hacen en clase profe claro sí 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 está en el video de youtube después también bien sí pero no entienden ¿no? por mí hagan lo que quieran pero después eso genera aprendizaje por repetición y o mecanización muy tradicional no lo pasan entonces no 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 sí páselo a ver compártanse todo lo que usted quiera pero lo que digo es que después no hay tutía digamos no es lo mismo aquel que se equivoca prueba aquel que recibe todo resuelto no es lo mismo y por más que vos me digas me estudié todo ajá y si hay un montón de habilidades y o destrezas que no están adquiridas bien no importa esa es la parte ya me van calando como de la mano ¿no? no yo no tengo problema compártanse todo lo que ustedes quieran pero todo tiene que construir el conocimiento y el conocimiento se construye ¿está? o si no no sean caraduras porque después le van a decir a los chicos no porque tenés que aprender haciendo los ejercicios vas a aprender vamos bueno no, no no hay problema cada uno maneja los tiempos que quieras pero la realidad es esta que si vos todo tu estudio va a ser basado en resoluciones de otros claro lo que pasa que acá es el whatsapp viste lo que pasa que acá sería haz lo que digo pero no lo que hago puede pasar eso también es lo que charlamos la otra vez cada uno está en su realidad también ¿o no? sí, sí ustedes están en realidad de alumno y yo estoy en realidad de profesor y eso también es verdad pero digamos ustedes entiendan que estudiar de esa manera no es lo más adecuado si está bueno que te den el resultado y que yo intente hacerlo por mis propios medios me equivoqué cuando ya no doy más ver el resultado bueno ahí ya estamos es otra cosa ¿entienden? a tener todos los resultados a tener todos los problemas resueltos y no lo hiciste ni uno y entonces ahí es donde viene donde falla el contrato el cuasi o el falso contrato didáctico donde uno dice si yo me estudié todo ¿cómo no aprendí nada? sí, pero a vos te pueden dar todos los manuales de cómo se maneja pero ¿cómo se aprende a manejar? manejando 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 por más que te den todos los manuales y todos los truquitos de cómo se hace para manejar ¿cómo se aprende a manejar? manejando entonces ahí está el tema la práctica bueno sí, es como como estacionar hay que practicar le erraste le erraste y hasta que estacionas bien es lo mismo sí, es verdad a eso voy porque a veces porque les digo a veces en un final me ha pasado donde vos decís pero si yo estudié un montón y todo parece que la culpa es mía pero entonces a ver si te fue mal ¿qué quiere que te diga? si a alguno le va bien y a otro le va mal es porque al que le fue mal algo le faltó ya está digamos no es mucho más que eso ¿entienden? sí, sí, sí y generalmente pasa de las dos cosas tenés gente que aprueba y gente que desaprueba en la misma instancia entonces quiere decir que hay gente que le fue bien y hay gente que le faltó ¿está? uno aprueba ni otra vez está aprueban hay gente que le fue bien y hay gente que le fue mal no alcanzó exacto sí, sí igual entienden mi discurso ¿no? mi mensaje sí, sí no es que estoy diciendo redundancia que no dicen nada al contrario sí sí, pero también a veces un poquito que tengan los resultados como dice yo lo puedo hacer y verifico si está bien porque a veces nos pasa hasta ahí vamos perfecto hasta ahí vamos perfecto a veces no a veces no tengo los resultados para verificar que está bien sí, sí, sí sí, yo en mi caso creo que igual cada uno sabe lo que hace de su vida sí, sí, sí vamos a poner ahora a decirle lo que tienen que hacer en un cuarto año de profesorado igual, profe igual yo creo que igual, profe yo creo que la mayoría o sea no sé